León esta mañana, el director del IMUVI, en lo que es la finalización de un capítulo fallido de continuidad política, Mariano Delgado Fadul, se despidió del Consejo de Administración de la Pram Municipal en su sesión esta mañana. Recibió reconocimientos de parte del presidente del Consejo, Pablo Rodríguez Vázquez, por los dos años y medio al frente de este instituto. Delgado Fadul explicó que su estancia en el municipio fue propiciada por el entonces secretario de Ayuntamiento, Martín Ortiz, y aseguró que se va satisfecho del trabajo realizado. Entrevistado posteriormente, el funcionario también dijo sentirse satisfecho del trabajo realizado al frente del IMUVI y los proyectos que se aterrizaron, como el desarrollo habitacional Río Gravo. Dijo que su salida es parte de los ciclos normales de la vida y adelantó que seguirá trabajando en su profesión de abogado. Respecto a la polémica que se suscitó cuando se conocieron algunas llamadas telefónicas de la exalcaldesa Bárbara Botello, que intervino activamente en la conformación de la propuesta para complementar el Consejo hace un mes y que presuntamente tenían como finalidad buscar su ratificación. Delgado Fadul dijo que él no tuvo nada que ver y que no estuvo involucrado en eso. Así lo planteó. Gracias. 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 Gracias.